Especial, de verdad que muy contenta en el día de hoy haciendo este gran lanzamiento de la octava jornada del labio leporino y paladar hendido, de donde vienen médicos de Michigan, Estados Unidos, a operar totalmente gratis a los niños que padezcan de malformaciones del labio leporino y paladar hendido. De verdad que el balance es positivo, esperamos expectativas este año. El año anterior se pudieron atender 250 niños, de los cuales 60 fueron operados allí en el Hospital Universitario Erasmomeos, en este año esperamos que hayan alrededor de 300 niños inscritos y que se puedan operar 100 niños. No es fácil esta cirugía, ya que requieren de un tiempo en este quirófano, de que hay niños que tienen más complicaciones que otros y que efectivamente los médicos hacen una labor maratónica para que todos los niños puedan tener esta gran oportunidad. Aprovecho para brindarles primero un agradecimiento a todas las empresas públicas y privadas, al Ejército Nacional, a la Policía, a los medios de comunicación, porque ustedes son los que hacen posible que estos niños tengan todas estas oportunidades. Y efectivamente esperamos que se desplacen allí al despacho de la gestora social del departamento o en cada uno de los municipios con las gestoras sociales para que puedan inscribir totalmente gratis a todos estos niños y así poder contribuir a mejorarles la sonrisa y la calidad de vida de todos los niños y niñas norte-santandereanos. Son alrededor, estamos esperando alrededor de 300 niños que también tienen la oportunidad, niños que están en Venezuela, allí ya nos han llegado niños de San Cristóbal, de Ureña, del estado Táchira y efectivamente también para ellos está abierto los brazos y las inscripciones para que ellos también tengan la oportunidad, niños colombianos residentes allí en Venezuela y con esta labor que ustedes hacen como medios de comunicación, de verdad que han venido muchos niños de allí y han tenido la oportunidad también de brindarles esta sonrisa. De verdad que entre todos estamos haciendo un gran equipo y ese gran apoyo seguiremos también desde el despacho de la gestora social para contribuir a seguir con estas grandes campañas que mejoran la calidad de vida de los niños norte-santandereanos. Gracias.